Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia, posicionante y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con Albert. ¿Qué tal? Con Marcel. ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué tal, Marcel? De gala. Uno de Argentina, otro de Italia. ¿Por qué? Tope esta. Son familia, Italia y Argentina. Sí, la finalísima. ¿Podemos contar lo que hemos hecho en la oficina o no? ¿Qué? Estamos haciendo una liga de Sorare. ¿Se puede decir? ¿Se puede contar? Estamos haciendo una liga, aparte de con la mucha gente de todos vosotros, estamos haciendo una privada. Ahora, somos 15, creo. 15, sí. El ganador se va a llevar una de las camisetas de la oficina. Esta tiene número. Es una de mis candidatas si gano. Sí. ¿Vas primero? Cuando estamos hablando de esto, sí. Es una de mis candidatas. Esa es top también. Esta está muy chula. Son dos de las top. Sí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué van vestidos de selecciones? Porque vamos a hacer un once con mis normas. Edición-selección. ¿Vale? Las normas son más enfocadas en selecciones. ¿Vale? Copa América, Eurocopa, Mundial. Pero son las que a ti te ha dado la gana. Las que a mí me ha dado la gana. Vais a hacer un once. Voy a decir posición por posición y una norma. ¿Por qué? Es decir, por ejemplo, portero que sea calvo. Y el primero que le dé puede escoger a un portero calvo. Vale, vale. Y así a... Milinkovic-Savic, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Milinkovic-Savic es portero. Sí, el hermano. El hermano. El hermano. El hermano. El hermano. Y Raikovic también. Raikovic. Pepe Reina. Muchos. Da igual. El caso tenéis... Esto es nuevo. Tenéis un robo cada uno. Uh, eso mola, ¿eh? Si a Albert le da, pam, le das a Albert. ¿Vale? Y antes de que diga el nombre Marcel dice robo, roba turno Marcel. Pero tienen uno cada uno. O sea que... Solo uno de los once, sí. Bueno, no voy a decir nada. Vale. ¿Vale? Ya está, ya está. Lo quiero decir. Me esperaría en el delantero. O no, o no, o no. O no, o no. Vale, vale. Ok. Vamos a empezar por el portero. Venga. La primera norma. Vamos. Un portero que sea mayor de 30 años. Vale, yo me quedo con Thibaut Courtois. Correcto. Bueno, correcto. Ok. Vale, vale. Es lo que queramos, ¿eh? Lo que tú quieras. No tienen que estar convocados para esta Euro ni selecciones. Vale, ok. Pues yo me voy a quedar a Ter Stegen. Vale. Ter Stegen, sí, sí, sí. Courtois, lo voy apuntando. Sí, sí, sí. Os acordáis. Ok. Hemos elegido dos que no han ni jugado ni Euro. O sea, en Ter Stegen está convocada, pero no ha jugado ni se le espera. Claro, en Ter Stegen está convocada y Ter Stegen es suplente. Sí, muy bien, ¿eh? Correcto. Porque es la edición Euro, pero menos mal que la edición. El lateral derecho. Vamos allá. Venga. Que haya jugado una Euro y un Mundial. Hay muchos. Yo me quedo con Dani Carvajal. Vale, me gusta Turcción. Sí, sí. También el mejor del mundo ahora mismo. El mejor del lateral derecho de ahora. Sí, tiene bastantes, Albert. Sí, no, tengo muchos, tengo muchos. No juega siempre allí, pero creo que me voy a quedar con Alexander Arnos. ¿Ah? ¿Vale? ¿Es tú en el último Mundial? ¿Ah? ¿Podemos comprobarlo? Habrá que chequearlo. Lo normal sería que sí. Lo normal es que sí. Vamos a comprobarlo. No, jugó solo un partido y jugó solo 33 minutos, pero jugó. ¿Cómo? ¿33? Ah, no, y el 18 también un partido. Ha jugado dos Mundiales. Ya está. Un partido en cada Mundial, pero ha jugado dos Mundiales. Pues yo pensaba que ibas a ir por Kimmich, porque me has dicho no puedo jugar. Pero bueno, me gusta. También, también era una opción. Sí, sí, ahí. Defensa central. Vamos. Vamos allá. Un americano que tenga… Ey, tranquilo. Continente americano, sí. Sí, continente americano que tenga un valor de más de 40 millones de euros. Rola de la aguja. Voy a parecer que me estoy haciendo el Real Madrid Club de fútbol. A ver. Pero voy a elegir a Militao. Sí, sí, está muy bien. Es una muy buena opción. Sí, sí, el Madrid, oye, pero es todo Militao y más de 40 millones de valor. Muy bien, a la aguja y Militao. El Kuti está también. Sí, sí, hay varios. Bueno, hay varios. No voy a decir nombres porque… No voy a decir nombres. Sí, sí. Era ahí, claro. No, no, pero no voy a decir más nombres. Porque tenéis que ir a la… Porque me interesa ahora aquí otro. A ver. Un defensa central que haya ganado un Mundial. Ah. El Kuti Romero, por ejemplo. Vale. Vale. Vale, pues voy yo. Me voy a quedar con Otamendi. Vale. No, a pesar de que… Es muy top, es muy top, pero me da rabia este. Me da rabia. Me da rabia, tío, me da rabia. Vale, vamos allá con el lateral izquierdo. Ojo a esta, ¿eh? Venga. Que no haya ido convocada con su selección. Está muy rápido, Marcelo. Sí. Yo me voy a quedar con… Es que está… Con Gaya. ¿Gaya? Es el primero que me ha venido en la cabeza. Pues hay varios, ¿eh? Es el primero. No hay más, no hay más, pero vayas. Es el primero. Vale. Ay, tengo uno ahora, ves, que bueno… Claro, ha ido rápido. Que no haya ido en esta Euro o Copa Madre. Que no haya ido convocada con la selección este año. En Europa, América y Euro. Exacto. Vale, vale. Tengo uno. Vale. Lo que pasa es que está lesionado. Suéltalo. Bueno, me quedo este, que es una moto. Me quedo con Alejandro Valdez. Vale, tú pensabas en ese. No. ¿Con quién estás pensando? En Lucas Hernández, también. Ah, también. Está lesionado. Pero, se os ha olvidado, Miguel Gutiérrez, por ejemplo. Sí, lo tenía, lo tenía. Yo prefiero a Gaya, ¿eh? Lo tenía en la cabeza. Vale, pues ya tenéis la tres izquierda. Los dos españoles, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. España es buena cantera de la tres izquierda, toda la vida. Jordi Alba, Catefilda… Vamos con el mediocampo. Aquí, a vuestro gusto. Venga. Yo voy a decir centrocampo. Tú vas a ver. O sea, el orden de ser cibote interior. Exacto, pues es cibote, media punta, lo que queráis. Son tres, ¿no? Son tres. Son tres. Primera norma. Vale. ¿Qué lleva el dorsal ocho en su selección? Antonio Cruz. Tony Cruz. Perfecto. Toño. Tony Cruz. Tony Cruz. Tony Cruz. Sí. Tony Cruz, hombre. A ver. Vale. Yo creo que lo lleva, ¿no? Yo creo que lo lleva. A ver. Yo creo que sí. El ocho de Inglaterra, ¿quién es? Uno que ya tienes en tu once. Es verdad. Trent. Es Trent. Vale. Si no, me quedo con Fabián, que está haciendo un pedazo de... Quédate, Fabián. Una pedazo de euro. Me quedo con Fabián. Yo... Me quedo con Fabián. Y tú has dicho cross. Tenemos a Chua Mení. Tenemos a Bruno Fernández. Bruno. Tenemos a Kovacic. Bruno era muy bueno. Bruno era muy bueno, ¿eh? En Brasil tenemos a Paquetá. Bueno, habían varios. En Argentina es Enzo. En Argentina. Es Enzo. Es Enzo, quizá, ¿no? Marcos Acuña. Acuña, es verdad. Es verdad que lleva el ocho. Pero bueno, centrocampista. Es un dorsal más de centrocampista. Quedas a final a Fabián. Me quedo Fabián. De los mejores de esta euro. Sí, sí, sí. Me está sorprendiendo mucho su nivel. Y Antonio Cruz, ¿no? Y Antonio Cruz. Muy bueno, la verdad. Antoñito... Lo estoy haciendo en Madrid, ¿eh? Antoñito es muy malo. Pero es lo que hay. Siguiente norma. Venga, vamos a ver si... Está mola. Pero tú, a ver, lo tienes un poco... Paroli ahora. A ver. Que haya ganado una Nations League. Rodri. ¿Vale? ¿Rodri? Claro. ¿Y por qué Albert lo ve y va a tener... Bueno, porque ya había cogido a uno de España. ¿Y? Me has hecho liar ahora con ellos, tío. Me has hecho liar. Tenías un robo. Ah, tenía un robo. Pero no, ya no. Hay robos. Hay robos, tío. A ver, Francia ganó una Nations League la anterior. Bueno, no voy a decir nada. Es que soy un calentado, ¿no? Yo voy a decir N'Golo Kanté. ¿N'Golo Kanté? Sí. ¿Francia ganó una Nations League de Euro? Sí, sí, sí. La última Nations, sí. Yo voy con N'Golo. ¿En el de Portugal, en el de Francia, en España? ¿Y antes los pongo de doble pivote o Kanté? ¿Ahora decidiré? Está muy bien, está muy bien. Es una locura. Y está haciendo una Euro espectacular. En el 21, claro. Siguiente. Vamos con el centro campista. Vale. Tercera norma. Venga. Que haya ganado una Copa América. Iba a hacer una cosa muy chingona. Pero no la voy a hacer. No la voy a hacer. Una Copa América. No la voy a hacer. Yo voy con Rodrigo de Pol. Vale. Pongo de pivote a Kanté, ¿vale? Y de Poli y tal. Y cross de interiores. Vale. Muy bien. Sí, yo creo que me voy a ir con argentino. Yo me voy a ir con argentino. McAllister. Correcto. McAllister. McAllister. Estuvo, estuvo. Perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, no era titular indiscutible aún, pero estaba. Estar, estaba. ¿Qué queréis? Primera, segunda o tercera norma. Segunda. Segunda. Venga, vamos con la segunda. No tengo ni idea. Da igual. Vamos con la segunda. Aquí, rápidos, ¿no? O sea, el... Yo no voy a decir nada. Norma. Que haya ganado un título con su selección. Messi. Me lo he dicho rápido para que no me lo robara. Muy bien. Ok. Mundial, Copa América, muy bien. Sí. Kilian en papel. Vale, ok. Sí, sí, sí. Estaba Kilian. Yo me quedo Messi. Siempre. De Kilian. Pero con máscara, ¿eh? Oh, sí. Sí, sí, sí. No está en su prime. Ya veremos, ya veremos. Jugó bien, jugó bien. Ya veremos. Falló un par, pero jugó bien, ¿eh? Primera o tercera. Eliges tú ahora. Tercera. Vamos allá. Que haya sido máximo goleador de una competición de selecciones. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Vale, vale, claro. Se había gastado la bala de Messi, se había gastado la bala de Mbappé, que han sido máximos goleadores. Te queda algún jugador. Vale. Y Marcel lo ha hecho muy bien, yo creo. Hay uno muy tocho. No sé si Hurricane lo ha sido. Harry Kane ha sido máximo goleador. ¿Sí? Sí. De una euro. Te voy a chequear cuál creo que fue la del 16. No, de la 16 fue Griezmann. No, la última sería 21. La 21. Empatado con Schick, creo. ¿Es posible? Sí. Porque si llega el valor final. Le doy ese facto. Sí, no, no. Si se empataron las dos lo son, ¿no quieres a Schick? No, no, no. Me quedo a Harry. Me quedo a Harry. Dale. En la 21, euro 21 fue Cristiano y Schick empatados. Vale, no, pero fue máximo goleador del Mundial 2018. Kane. Sí. Increíble. Increíble. Vale. Harry Kane, máximo goleador del Mundial 2018 con seis golitos. Pero, a ver. Bueno, me da igual. ¿Qué, qué? No, no. ¿Qué pasa? Tú quieres ganar. ¿Quién es a Harry Kane? ¿Quiere ganar un título? Ok. Este es verdad. Es verdad. Es una locura. Es verdad. Buenísimo. No voy a intentar hacer la envolvente. Lo va a ganar algún día. Yo confío. Yo os digo una cosa. No habéis gastado ningún paso. Ya lo sé. Lo iba a hacer ahora. No hubo ningún robo. Lo que pasa es que estaba esperando a que apretara. Lo que pasa es que ha apretado y ha dicho muy rápido Cristiano. Va a pasar lo mismo ahora. Vais a esperar a los dos a decir paso, paso. O sea, robo, robo. Última. Ahora, como habéis escogido a estos, me va a ser complicada. Uy. Que sea capitán de su selección. Que sea capitán de su selección. Yo pulso. Ya sé a qué pasa es que. ¿Quién? ¿Lo puedo decir o no me lo robas? Es que no tengo ninguno en la cabeza. A no ser que me robes el que tengo en la cabeza. Claro, claro. Así que te lo robo. Y yo hago robo. Y yo hago robo del robo. ¿Cómo que no hago robo del robo? No me ha gastado el robo. Hago robo del robo. Esa que quería hacer. Hago robo del robo. ¿Sí o no? ¿Puedo robar el robo? Cuestión del árbitro. Me ha gustado mucho. ¿Puedo robar el robo? ¿No? No había gastado robo. Gente, aprobádmela. ¿Estaba especificado que no se podía robar un robo? ¡Referee! ¡Referee! Espera un momento. De hecho, esto lo explicó, creo, el CEO de la Kings League. Sí. Pero no estamos en la Kings League. Espérate, espérate. Que un día... No, lo explicó en un directo. Te lo juro. Que le robaron la moto. Y él tenía un geolocalizador en la moto. Entonces se encontró que estaba en un barrio de no sé dónde. Y él la encontró en la calle. Entonces él robó su propia moto. Entonces yo... ¿De verdad? ¿Me acuerdo de esta historia? Yo robo el robo. ¿Me acuerdo de esta historia? No, que le robaron la moto y él robó su propia moto. Yo robo mi propio jugador. Eso tú mismo. Es que yo, macho... Mi robo es el efectivo. No se puede robar un... O sea... Robar un robo. A ti te roban un reloj en tu casa. Tú puedes ir a casa del ladrón y robárselo. Tu propio reloj. Sí, eso es verdad. Nada te lo impido. Va, se la voy a marcel. ¡Ah, qué raro! Buena ración. Vale, y ahora me tendrás que comprar que mi jugador no sea delantero, sino que sea un media punta. O sea, lo pongo ahí de falso... No, pues lo pongo de media punta. Vale. Lo pongo ahí de falso enganche. Haced lo que queráis. Es Kevin De Bruyne. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! No, pero me lo pongo de media punta. Lo pongo de media punta. Lo pones de S. A ver, que si quisiera podría poner a... ¿Quién es el...? No sé. Álvaro Morata, que es el que yo me iba a quedar. Vale, vale, pero yo prefiero De Bruyne. Sí, sí. Sí, sí, caray. Yo también prefiero De Bruyne. Lo pongo de falso en el 9, De Bruyne, ahí un poquito. Ya está. Ya está, ¿no? Ya está. El final no ha servido nada robar mi propia moto. Lo tienes que poner de SD. Si no, no vale. Lo pones de SD. En términos de FIFA. Si no, no vale. En términos de FIFA. Falso 9. Firmo. Vale. Y Messi, Cristiano, el lenguco. Y tú, haz lo que quieras. Yo me quedo Morata. ¿Quieres cantar a Morata? No, no, me quedo Morata. Pues te quedas a Morata. Me quedo Morata. ¿De qué lo pones? Claro. ¿De qué lo pones? No sé, ya veré cómo lo invento. Ahora lo veo. Vale, pues deleitadnos con vuestro 11. Empieza, señor argentino. Vale, yo tengo en portería Ter Stegen, lateral derecho para Alexander Arnold. Pareja de centrales Araujo Otamendi. Lateral izquierdo, Alejandro Valde. Luego, centro del campo, Rodri, McAllister, Fabián. Top. Y arriba, para cuadrar un poquito más también con tus pistas, pongo uno de media punta y los otros dos en punta. ¿De media punta a quién pones? De media punta voy a poner a Kylian Mbappé. Vale. Y de doble punta a Morata y Harry Kane. Para armar la contra. Sí, sí, sí. Vale, yo voy con el Real Madrid Club de fútbol en la... O sea, casi todo. Dentro del campo. Menos Messi, por favor. Messi no, Messi no, Messi no. Por favor. Courtois, Carvajal, Militao, Kuti y Gallá. Centro del campo, Kanté, Kroos y el otro centro del campo era de Paul. Y de media punta y de SD, como dice Carlos, a De Bruyne, que bajaría un poquito a ayudar. Y arriba dos, Messi y Cristiano. ¿Pero tú prefieres Cristiano con la izquierda de Messi por la derecha? Y ese de De Bruyne. Bueno, más o menos arriba, con libertad, con libertad. Oye, jueguen, jueguen. Bola, 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 bola. Para robar balones y salir y... Dos equipazos. Sí, sí, sí. Un con Mbappé y Kane me parece que las ha arreglado de locos. Sí. Pero bueno, esto lo deciden. Como siempre, vosotros, nuestros seguidores de Post United, que dejad una M si creéis que ha ganado Marcel y una A si creéis que ha ganado Albert. Y si os ha gustado este tipo de vídeos de las normas de Carlos, en este caso, dejadnos algún intrigante de Post United. Que hará, haremos más, haremos más de normas. Vale, va, va, va. ¿Quién creéis que haga las normas? Vale. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, 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 chao.